youtube este nuevo canal es un nuevo proyecto a ver cómo sale para divertirnos pasarla chingón disfrutarlo platicar que me aconsejen yo los puedo aconsejar vamos a hablar de todo un poco un poco de videojuegos un poco de películas en fin buen de temas y para comenzar un poco más o menos para entrar en tema en lo que ando jugando ahorita y lo que ando moviendo es un poco al gta 5 para ver si podemos por ahí filtrarnos un poco para para jugar en línea ya les pasaré mi perfil ahí nos vamos a andar viendo también un poco de nintendo 3ds ahorita no viene entrado con lo que es donkin country ha sido uno de mis juegos favoritos desde la infancia hace poco compré la consola 3ds de nintendo y ya vamos a ir ahí jugando ya iremos haciendo un gameplay o algo algo se me ocurre ir a hacer con eso también vamos a hablar un poco de lo que me fascina y eso es el cine después de una semana de haberse estrenado escuadrón suicida pude ir a verla si fue lo que esperaba la verdad pero aún así la califico con un 8 la recomiendo no voy a hablar mucho de ella por el momento porque sé que igual muchos no han ido a verla quieren ir a verla y no quiero arruinar ese momento así que vayan a verla simplemente y ya esté fuera de las salas del cine menos de cinemex porque no no la no la proyectaron pero ya hablaremos al tiempo de esa película quiero ir a ver cazafantasmas también vamos a hablar de esa película a ver qué tal está y bueno muchas películas más y bueno bandita esto fue todo por el momento esto es el inicio de muchos vídeos así que estén al pendiente y nos vemos en el próximo vídeo bye